El 12 de enero de 2017, a través del decreto 28, el presidente Mauricio Macri nombró a Gladys González como presidenta de ACUMAR, autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, el ente interjuridiccional creado en el año 2006 mediante la ley nacional 26.168. ACUMAR está encargado de la ejecución del plan integral de saneamiento ambiental de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. El 23 de marzo de este mismo año, Gladys González emitió la resolución 46 de ACUMAR, autorizando el vertido a la cuenca Matanza-Riachuelo de nueve sustancias contaminantes prohibidas desde el año 1969. Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrin, Heptacloro, Lindano y Paration. En el año 2004, un grupo de vecinos encabezados por Beatriz Mendoza realizaron una demanda reclamando daños y perjuicios sufridos por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. La causa Mendoza culminó con el fallo Mendoza emitido por la Corte Suprema. Luego del fallo Mendoza, la Corte Suprema dispuso la creación del Cuerpo Colegiado, un grupo conformado por el Defensor del Pueblo de la Nación y cinco ONGs, cuya misión es asegurar el cumplimiento de las obligaciones y fallos que la Corte estableció en la sentencia, controlando las disposiciones que afectan el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El Cuerpo Colegiado reprobó la Resolución 46 emitida por Gladys González, señalando, a través de un pormenorizado análisis, que la misma autorizaba el vertido a la cuenca de nueve sustancias que se encontraban prohibidas desde hace años. No se explica ni puede advertirse cuál es el propósito de establecer límites permitidos de concentración para sustancias que nunca deberían ser vertidas en la cuenca Matanza-Riachuelo. Se trata de sustancias que tienen restricciones y prohibiciones en legislaciones de distintos países, incluyendo el nuestro. La conclusión del Cuerpo Colegiado fue que la Resolución 46, adoptada por Gladys González, no es un acto que contribuya a la solución de la problemática de los vertidos de sustancias contaminantes en la cuenca Matanza-Riachuelo, y que la misma debía ser modificada a la brevedad. El 25 de abril, González recibió al Cuerpo Colegiado y les prometió reformar la resolución. A la fecha, la Resolución 46 continúa vigente. La candidata a senadora, autorizó con su firma el envenenamiento de la cuenca y sus habitantes, los mismos a quienes hoy González visita pidiéndole su voto. El licenso.com, periodismo de investigación, por amor a la patria.